Elegí a España como medicina Erasmus porque en aquel momento estudiaba español en la universidad. y necesitaba, pues, practicar más el español y conocer el país mejor. Hablar y hablar en español no lo sabía. Sabía perfectamente la gramática, sabía algunas frases, sabía vocabulario, pero tener una conversación no sabía tenerla. Fue uno de mis primeros logros en España. En España, no hay gran magistrado. La Universidad de Madrid es de grandes ayudas en las que es posible hacer preguntas abiertamente cuando un alumno no entendía algo. Muchos de los profesores aquí son ex-profesionales, en grandes negocios, así que he tenido muy buenos contactos. Y uno de mis profesores dijo que me ayudaría con un intercambio si necesitaba. Así que eso fue muy bien. Y, sí, vamos a ver cómo va. Multicultural. Multicultural. No. Un país. Es un país. Sí. Sí. Muy bien. En y conocer nuevas personas me ayudará en el futuro. Pero, al menos, amigos. Es una experiencia muy importante. Ya, ya, ya te conocí muchas personas de diferentes nacionalidades, mejorando los habilidades de la lengua, y, ya, es una gran oportunidad para tu futuro. Creo que eso es algo que me he dado cuenta después de mis estudios, cuando empiezo a trabajar. Y creo que ese es el beneficio de estar en el Brasil en España. Me gusta decirte de flexibilidad. Tenemos todos los mismos cursos, así que es muy alto. Tienes que saber bien lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Así que, al mismo tiempo, te darles más flexibilidad. Te puedes elegir lo que quieres aprender. Aparte de los cursos, se necesitan si estudiar la Universidad de Madrid. También puedes servir de organization. Innoven巧res. Eng golpes de Hardy. Síote, sistemática. гляnchica. Literatura. La música es más flexibilidad, lo que quiero decir.